Música Música Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Música Música Quiero cambiar Las cosas de la vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Música Mucho ando de trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Y que soy capaz Música 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 Saludazos para Toma Chubasco Dama dinero de Julio Arriba la poma Vaniraguato Sinaloa Música 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 Llegamos a tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente toquenme paseños para estar alegres De esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero tuve que fugarme, no pude aguantarme con mis compañeros Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Y ese rancho de la poma tengo tantas ganas de volverlo a ver No más para que vayan y díganse